¡Aplausos! Nos abrazamos ciegamente, con pasión, y todo compartimos mutuamente, ahora el tiempo nos ha dado la razón. Recuerda bien, mi vida, que me lloró el amor, y como nos amamos, con ansias y emoción, te vi todas las flores que arrancaban en mi jardín, me diste tú las cosas que eran buenas para mí, te di mi corazón, mi alma, yo todo se lo di. El tiempo ya ha pasado, debemos revivir, amores como el nuestro, siempre deben subsistir. ¿Quién te llenó de dicha? ¿Quién me enseñó a reír? ¿Quién me bajó del cielo las estrellas que ofrecí? ¿Quién me bajó del cielo las estrellas que ofrecí? ¿Quién me hicieron? ¿Quién me hizo? 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 Fuera lebre por mí. ¡Aplausos! Gracias.